hola amigos de su canal nicaragüense como están nuevamente aquí haciendo un nuevo vídeo para todos ustedes que están suscritos a nuestro canal nicaragüense quiero decirles que esta vez que anduvimos por el sector de san rafael del norte si estaba algo nublado y antes de llegar a san rafael del norte siempre pasamos por ginoteca matagalpa y pudimos notar que estaba bastante lluvioso como ustedes saben estamos en temporada de invierno es normal y eso es positivo para todos aquellos que siembran las tierras que aquellos que cultivan la tierra aquellos que labran la tierra que siempre están cultivando todo tipo de alimentos para todos nosotros que vivimos en todas partes de nicaragua vamos a ir hasta san rafael del norte y esta es la carretera y estamos a pocos minutos de llegar a san rafael del norte me gusta bastante san rafael del norte hay bastantes cultivos en este sector todo tipo de hortalizas repollo tomate zanahoria chiltomas yo les había mostrado en otros vídeos cuando vine la o la vez pasada a san rafael del norte el tamaño de una de unas chiltomas o pimentón dulce que le dicen en otros países eran gigantes las chiltomas que que hay en este sector porque porque la tierra es muy pero muy productiva aquí hay siembro de repollo que verán que rico cuando usted va pasando por este sector como huele el repollo porque tiene un sabor particular el repollo y como son grandes cantidades de repollo pues es es lógico que van a soltar el aroma del repollo bueno amigos de su canal nicaragüense espero que les guste este vídeo que lo disfruten las carreteras se encuentran en excelentes condiciones para venir a san rafael del norte hay muchas empresas en este sector hay mucho tipo de negocios también en san rafael del norte ahorita vamos llegando faltan pocos minutos para llegar tengo un poco de paciencia espero que hayan visto los vídeos de la carretera vieja a matagalpa ginoteca que también los logramos hacer con mucho esmero con mucha paciencia para todos ustedes que están suscritos a nuestro canal espero que hayan visto también el vídeo del comedor santa inés es bonito ese lugar hay gente que dice pero que voy a ir a hacer ese lugar a comer frijoles frijoles bueno además de frijoles también a veces tienen carne asada o cerdo asado pero por ejemplo a mí me encantan los frijolitos así en bala con crema con cuajada con tortillas porque les voy a decir la tortilla y la cuajada aunque muchos digan tal vez me pueden decir lo contrario no tiene el mismo sabor y no es la misma que encontramos muchas veces en los mercados capitalinos de managua aquí la cuajada bien fresca tiene un sabor único no es ni salado ni simplón tiene su punto y hablando las tortillas tampoco son igual las tortillas de managua porque las tortillas de managua son bien pero ahora son bien pequeñitas y aquí te ponen un gran tortillón enorme con una gran con un gran tuco de cuajada y una y bastante bastante lo que es crema esta crema muy deliciosa muy sabroso recuerden que toda esta gente es agricultora esta gente también es buena la ganadería entonces no les cuesta nada hacer la cuajada no le cuesta nada hacer el queso los frijolitos rojos tiernos tampoco así es que por eso les digo que vale la pena pasar por ese lugar cuando vengan por carretera vieja a matagalpa siempre diciéndole en cada uno de los vídeos que manejemos con precaución este camioncito va al suave respetemos siempre las leyes de tránsito las señalizaciones porque porque aquí en este sector también así como en la carretera vieja mataga vieja matagalpa y notega hay bastantes curvas muchas curvas hay en este sector si usted no está acostumbrado a visitar este lugar o andar por este lado pues yo le voy a recomendar que si es su primera vez que maneja en este sector pues que maneje al suave mire ese camioncito y va a hablar a la derecha va hacia un pueblito de la derecha y nosotros tranquilamente veníamos detrás de él no necesidad de avanzarlo mucho menos en las curvas porque aquí vienen muchas curvas vean ustedes mismos me gusta bastante este sector porque es bastante cálido su clima bien heladito además de que está bien forestado muchos árboles por todos lados esto hace que se mantenga un clima muy agradable y muy sabroso hay gente que dice se puede venir a vivir claro que si se puede venir a vivir a san rafael del norte hay muchos terrenos siempre en cada lugar que voy me fijo también en ese detalle y si hay terreno hay gente que de repente pues vende sus propiedades otros tal vez tienen demasiado y entonces tal vez necesitan un billetito adicional y ponen en venta un pedazo de solar o un pedazo de tierra así es que no es malo que usted se venga a este sector de san rafael del norte de ese un chancecito para venir además conoce primero conozca el terreno conozca las ventajas de vivir en este lugar en san rafael muy bonito para pasarla bien hay escuelas hay internet que trabaja desde su casa y usted necesita solamente el internet perfectamente aquí en san rafael del norte hay internet y notega matagalpa todo esto ya todos estos lugares ya tienen electricidad porque muchas personas me preguntan hay agua claro que si hay agua en todos estos sectores sin nicaragua es un país lleno de lagos laguna rico en volcán en agua en todo lo que usted me diga todo lo que tiene que ver con la naturaleza bueno ya vamos llegando vean ahí están las vaquillas a la derecha la gente trabajando muy de mañana para sacar la lechita para la casa yo digo perfectamente si uno vive aquí hasta puede comprar sus cinco vaquillas si tiene la posibilidad sola ordeñada en la mañana muy tempranito saca la leche después hace el proceso para hacer las cuajaditas después acá hace el proceso para hacer el queso y que más va a pedirle que más quiere y las tortillitas de maíz que si sembradas ahí compras una manzanita de tierra sembras maíz y después recoger el fruto de la tierra y ahí mismo tener las tortillas en tu casa después de esto sembras estén plátanos cuadrados plátanos o bananos para comer para el almuerzo ya sea como un acompañamiento en cualquier platillo nicaragüense ya no hablemos si tiene gallinitas las gallinas siempre te dan los huevitos diarios esos huevitos que se llaman huevitos de amor tienes todo al alcance no necesitas ir a ningún supermercado no tienes necesidad de ir a ningún lado para comprar la comida si quieres sembrar zanahorias si quieres sembrar remolacha es una excelente inversión y todo orgánico todo natural así es que aquellos que están deseosos o no vayan en que invertir su dinero yo les digo que es una buena opción comprar terrenos comprar manzanas si puede comprar varias manzanas mucho mejor después va a ver los excelentes resultados y lo que me encanta que estas tierras son productivas aquí usted siembra y cosecha los inviernos son muy buenos no se preocupe por el invierno ya está entrando el invierno estamos entrando en la época o en la temporada lluviosa no sólo en estos departamentos sino en todo nicaragua y vamos a seguir haciendo nuevos vídeos con este clima sabroso miren la gente como anda acá en este sector tranquila son aproximadamente como las 4 de la tarde y así está el clima ya casi llegando a san rafael del norte si te gusta este vídeo compártelo con todos tus amigos con todos tus familiares ya habíamos hecho es cierto un vídeo de san rafael del norte pero no en esta temporada de invierno porque si me gusta grabar varios lugares los lugares en temporada de invierno porque el clima y todo cambia todo cambia así es que estamos haciendo este vídeo con mucho cariño para todos ustedes que nos ven desde todas partes del mundo también grabamos lo que es el hotel selva negra donde está una gran tanqueta y grabamos también grabamos lo que es jin otega jin otega donde está una gran un jet o una avioneta creo que que grabamos y lo subimos a su canal nicaragüense para que vean qué bonito se ve también jin otega uno de los departamentos de nicaragua muy productivo del país así es que amigos anímense compartan este vídeo envíenselos a sus familiares a aquellas personas que tienen años años muchos años de no venir a nicaragua hay gente que tiene 40 años o que increíble saber que hay personas que tienen 40 50 años de no visitar su pueblo de no visitar su tierra es muy difícil yo sé que no es fácil estar lejos de su país menos de toda su familia así es que venga un día ya por favor tiene que tener tiempo para su familia para venir a conocer a sus sobrinos a sus sobrinas a sus tías porque hay gente que nació en los eeuu y no conoce sus orígenes su familia de si un chance y venga a nicaragua lo animamos si es del norte si es del sur del oeste del este venga a visitar a su familia muchas gracias a aquellas personas que siempre nos siguen apoyando en cada uno de los vídeos que venimos haciendo se los agradecemos de mucho corazón espero que les esté gustando saludos hasta suecia nos están escribiendo atrás desde suecia desde suiza le mandamos muchos saludos a todos a esos amigos que siempre están contante escribiendo a su canal nicaragüense se lo agradezco porque sinceramente no esperaba que que gente de suecia o suiza nos viera desde ese lugar estamos muy agradecidos porque siempre están comentando cada vídeo vean y las carreteras también en excelentes condiciones muchas personas nos decían ustedes no van al norte muéstrennos verdaderamente cómo son las carreteras en el norte de nicaragua porque nos han dicho que son este en carreteras desbaratadas llenas de tierra y vean ya hemos venido hasta san rafael del norte y si es un largo viaje ahí tenemos todos los datos para que ustedes los tengan se los vamos a dar en la descripción la distancia de managua a nicaragua vean y todas las carreteras se encuentran en excelente condiciones defensas metálicas en algunos lugares miren a gente corriendo haciendo ejercicio hay bastante defensa metálica en lugares que hay muchas curvas que hay mucho abismo y aquí estamos entrando vean qué bonita entrada en san rafael del norte sinceramente yo siempre anhelé conocer san rafael del norte y así también anhelo conocer otros lugares de nicaragua siempre quise venir a este lugar siempre escuché que era un lugar muy bonito tiene una historia también bien hermosa y hoy pues tenemos la oportunidad de grabar nuevamente este lugar vean a la izquierda a la derecha hay casitas bien bonitas unas más más amplias que otras pero lo que me encanta en este lugar es su clima muy rico muy delicioso y además de que la gente es muy agradable yo soy de las personas que para mí lo más importante es las personas como sean como te traten y aquí en este lugar las personas son bien amables en san rafael del norte ve el clima cómo está la neblina qué rico para estarse tomando una sabrosa taza de café café nicaragüense con unas rosquillas a qué les parece comer estar comiendo desayunando con una tortilla con cuajada frijolitos en bala y queso y una gran taza de café nicaragüense bonita sus calles bonita su carretera vean cómo está en este mes de mayo la hermosa ciudad de san rafael del norte desde su canal nicaragüense donde traemos las mejores imágenes y vídeos de nicaragua una ciudad productiva productiva un lugar muy hermoso san rafael del norte buenos a la agricultura buenos a sembrar buenos a la ganadería a la ganadería está un parquecito bien bonito donde la gente viene a ofrecer muchos vienen a vender artesanía otros ropitas y así se defiende la gente también en este sector miren qué bonita casa qué elegante ahí tenemos el parque a la derecha de san rafael del norte también tiene su catedral frente al parque es muy bonito bien limpio me gusta mucho su limpieza y también que conservan bastante árboles eso es importante para que siempre se mantenga este clima muy agradable así es que venga a pasar un fin de semana en este lugar tal vez el viaje es un poco largo pero vale la pena que usted también se dé un chance con su familia de salir a estos hermosos lugares yo pienso que a veces el estrés el cansancio eso eso no es bueno en la familia porque también los hijos necesitan un momento de esparcimiento para salir para pasear para conocer por olvidarse de un por un momento descansar de los problemas vean ahí está la catedral frente al parquecito muy bonito véanlo aunque sea muy pequeño pero siempre he dicho que la calidad no está en la cantidad a veces la calidad está en los en lo poco no es no mucho miren qué bonita sus casas bien pintadita bien arregladita su clima ahí está la catedral desde acá la estamos enfocando de san rafael del norte me gusta su clima me gusta este ambiente bien sabroso bien delicioso este clima espero que ustedes también lo disfruten en este vídeo con todos sus amigos con todos sus familiares hay bastante cerro bastantes cordilleras se pueden notar en lo que vamos recorriendo este lugar no es lo mismo recorrerse en rafael del norte y les digo no se siente el igual el aire que respiramos se siente una frescura en este sector que no va a tener necesidad ni del aire acondicionado si estás acostumbrado a aire acondicionado en este lugar no vas a necesitar de aire acondicionado su calle bien limpia su carretera no hay basura por ningún lado observen muy bien que todas las carreteras todas las calles como ustedes les quieran decir todos los barrios bien limpio bien agradable caminar por este sector de san rafael del norte bueno amigos de su canal nicaragüense espero que te haya gustado este vídeo y que lo compartas con todos tus amigos y familiares te espero en el próximo vídeo desde tu canal nicaragüense